En este vídeo vamos a explicar el potenciar una práctica de trabajo colaborativo en red y en alianza. Este horizonte trata de la importancia de aumentar, mejorar y afianzar las relaciones con la administración pública, con las empresas, con otras entidades del mundo de la discapacidad, pero también de las relaciones con otros colectivos en riesgo de exclusión y con la sociedad en general. El movimiento asociativo Plena Inclusión tiene muchos años. Apoyó la creación de la Fundación ONCE, fue miembro fundador del CERMI, participó como grupo promotor para constituir la plataforma del tercer sector. Sin embargo, algunas personas consideran que tenemos poco peso en la toma de decisiones de estas organizaciones. Plena Inclusión ha conseguido tener interlocución con las administraciones públicas de manera más transversal y en la práctica tenemos proyectos en ámbitos públicos muy diferentes, justicia, educación, haciendas, servicios sociales, cooperación. A veces es difícil buscar el equilibrio entre crear alianzas y la relación de dependencia que puede suponer la financiación de algunos de los servicios que prestamos o programas. Los trabajos en programas de exclusión nos han puesto en contacto con otros colectivos como el Pueblo Gitano, el colectivo LGTB, personas sin hogar, entidades de mujeres y nos damos cuenta de que compartimos muchas cosas más de las que pensábamos, pero como organizaciones aún estamos poco sensibilizados con otras realidades. Tenemos alianzas con varias universidades que nos han ayudado a tener programas formativos para mejorar los conocimientos y competencias de muchos profesionales, hacer investigaciones y contar con una red de apoyos. Como entidades de la discapacidad intelectual o del desarrollo tenemos varios retos. Uno, trabajar más coordinadamente con entidades, organizaciones, centros y servicios comunitarios para que las personas con discapacidad intelectual y sus familias participen activamente desde sus espacios naturales y cercanos para promover su inclusión. Dos, los procesos de transformación de nuestras entidades conllevan un enfoque centrado en la persona y servicios mucho más flexibles. Tenemos el reto de conseguir el reconocimiento de las distintas administraciones para que también financien servicios con este nuevo enfoque. Tres, generar un marco de alianzas y trabajo con otras entidades de la discapacidad y otras organizaciones del ámbito social, lo que llamamos tercer sector, especialmente a nivel autonómico y estatal, sobre todo para ganar representación. Unir agendas para realizar acciones de reivindicación conjuntas y compartir nuestro modelo social con otros colectivos para generar lobby. Cuatro, dar pasos para estar más integrados con otras entidades que trabajan con personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, como son Aspace, Down España y Autismo. Cinco, identificar proyectos relevantes para participar activamente en el ámbito europeo, especialmente contando con nuestra colaboración en Inclusion Europe e Inclusion International. Seis, cada vez más realizamos proyectos locales, autonómicos y estatales de la mano de empresas o fundaciones privadas. Tenemos un modelo propio de responsabilidad social. Debemos conseguir que esta colaboración dé respuesta a las necesidades de las personas y las familias, respetando nuestros valores y poniendo en valor toda nuestra experiencia. Tenemos muchas y buenas experiencias de trabajo conjunto dentro de nuestro movimiento asociativo Plena Inclusión. Este horizonte nos invita a avanzar en el trabajo compartido fuera. Adelante.